qué onda mis amigos de youtube aquí estoy compranachote enseñándoles cómo cambiar cómo cambiar unas manijas a tu máquina arcade este a mí en lo personal de los dos lados se descompusieron nada más una de los dos lados de mi consola se descompusieron caminaban para enfrente para atrás para arriba pero para abajo no quería ninguna de las dos trabajar de que les enseño como ustedes ahí está el videazo miren como cuando lo doy para abajo ninguno de los dos lados hace nada miren si lo doy para la izquierda ahí va para la izquierda si ven derecha ahí va para la derecha y si en caso que le quiera dar para abajo miren tienes que darle muy fuerte miren si ven y la verdad es bien molestoso este jugar con una panija y de ésta de igual manera de ésta ni se diga porque ésta está igual miren vamos a poner ese juego así y para que ustedes vayan no se va a poder porque es de uno pero miren como en este en este vamos a para que ustedes vean más o menos si tienen algún problema con su misma consola que sea parecida o algo yo los encargue en internet la verdad estaban un poco caras las manijas casi valían lo mismo que la consola pero ahí hice un truco y me salieron barata las dos entonces si me combino ordenar a las dos si quieren saber cómo las ordené y dónde déjenme saber en la caja de comentarios si tienen alguna pregunta no soy experto pero en lo que les puedo ayudar obviamente lo voy a hacer como ustedes ven aquí aquí miren acá vamos a jugar los dos que es uno de mis juegos favoritos por cierto entonces si quieres hacer un poder no se puede porque la palanca no está haciendo su trabajo para atrás de igual manera de este lado no sirven para nada ok vamos a descartar eso total y parcialmente esto se queda este obviamente así vamos a quitar las bolsitas vamos a tirarlas por aquí vamos a mover esto por acá donde no estorbe lo que ocupamos es un desarmador de cruz aquí tiene tres tornillos miren aquí tiene tres tornillos 1 2 y 3 deja déjalos entonces aquí tiene uno vamos a quitarlo acá tiene otro es súper fácil y bien sencillo la verdad no sé porque es que la verdad hicimos muchas retas haciamos muchas retas nosotros y en la verdad se me dañaron ok aquí lo vamos a abrir así poquito aquí tiene cuatro tornillos y acá tiene cuatro tornillos los conectores asegúrense si las van a encargar asegúrense que sus conectores porque hay unas consolas que esta viene con cuatro pins aquí con 1 2 tiene 5 pins aquí si los ven esta trae 5 pins no se alcancen a mirar 5 palitos este es el conector que yo necesito hay unas parecidas pero tiene el conector acá 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 como tienen como 4 o 5 conectores alrededor que van como conectados así son individuales este nada más es un solo este nada más es plug and play como conectar y listo para usar sólo este es el que yo necesito porque están unas parecidas pero tienen diferente el conector tiene que ver ustedes primero tiene que desarmar su consola para ver qué tipo de este de conexión con el que necesitan como yo esta es la perfecta que ando buscando son iguales para que me entiendan entonces se los digo porque este destapen su consola antes de encargar las piezas porque a veces por apresurarse uno dice así se parece de arriba si es entonces te puedes equivocar ok ok ya le quitamos las cuatro tornillos vamos a quitar la bolita de la palanca no soy experto como les dije pero si les puedo ayudar en algo obviamente lo voy a hacer con todo cariño miren esta es la vieja esta bolita la puedes usar en la nueva pero a mí lo personal me gusta más esta pero esta la puedes quitar y puedes usar esta misma la bolita eso es bien importante guardarlas como para piezas pero yo en lo personal voy a usar todo lo nuevo voy a dejar esta aquí en caso de que para una parte o lo que se me descomponga voy a tener esta guardarlas al lado no las tiren ahora viene esta nueva hay que quitar la manija hay que quitar la rodita y antes de ponerla hay que conectarla aquí eso que quede bien conectadita ok la metemos luego sigue esta rosquita por encima y luego sigue la bolita la palanca entonces vamos a ponerlas vamos a ponerlas ahora los tornillos es bien importante no los pongas todos uno primero primero metelo poquito y nada más que agarre poquito y suéltalo porque si aprietas uno no te van a conseguir los otros hoyos si entiendes tienes como que centrarlas para que puedan entrar todos los tornillos donde van porque si aprietas uno ya los demás no tienes acceso a moverle y ya no se va a poder espero y se esté mirando el vídeo ahora sí ya hay que aprietas los todos no tan recio acuérdense que es plástico y se trasrosca y se quebra ahora vamos a quitar este de acá también si se alcanza a mirar verdad vamos a quitar este de volada vamos a quitarle la palanquita es bien fácil y bien sencillo carnales la neta nada más tienen que asegurarse que ordenen la parte la parte justa que necesitan y es todo este vamos hasta aquí vamos a quitar esto ok ya se salió la otra como les dije pónganle su cosita aquí y pónganle la bolita porque les puede servir en un futuro para piezas o es bien importante que las guarden no las tienen ok y ahora vamos a poner la nueva acá está la otra nueva hay que quitarle la la manija y vamos a quitarle la ruedita hay que conseguir los cables acuérdense los cables tienen que ir conectados donde tienen que ir este es el conector como les dije es plug and play plug and play que quiere decir para los que no entienden por ahí plug and play es como conectar y jugar o usar algo así entonces vamos a poner la tapita ahora la manija ya que se pusieron ok ahora como les dije la misma técnica hay que poner de un tornillo a la vez oye oh ya está abajo te iba a decir se me perdió un tornillo pero no ya está abajo ok todos si ven que lo tiene como que calzar o bajar para que se meta bien entonces me falta un tornillo que aquí se me cayó y ya para terminar miren ya así que aprietas el último ya lo puedes apretar así aprietas todos yo mi taladro soy medio soy muy fuerte pero lo tengo en el número uno porque si le suba todo me trasrosca mi juego entonces las tornillos entonces no queremos eso ya después de que lo cambiamos asegurarnos que todo está en orden ni un cable desconectado los dos cables conectados todo está en orden entonces vamos a cerrarla y ahorita les voy a enseñar miren hay que poner los últimos tres tornillos acá con este taladro se hacen las cosas bien rápido miren de volada no batallas nada 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 ok y ya que quedó ahora sí vamos a calar las chabronas ahora sí déjalo subo un poquito para acá para ver qué tal está el juego ok ahí va a estar entonces ahora sí miren ya se siente la diferencia luego luego miren les bajas mira con poquitito que tú le des bajan y suben se acuerdan de este juego este tiene 10.000 juegos miren todos los juegos que tengo aquí ok está súper chévere pero vamos a poner la de king of fire este es uno de si se llama así creo es uno de mis favoritas este juegos ahorita se los voy a enseñar saludcita primos eh la neta me salieron súper baratas estoy súper contento tengo otro este tiene dos juegos como del playstation es el puro stick y este tiene 30.000 juegos ok 30.000 juegos y este tiene 10.000 este tiene más que este pero me gusta más este ok miren ok ahora sí vamos a subir el volumen acá miren ahora sí van a ver la diferencia son uno de mis favoritos con el que sea no importa nomás para calar la maneja porque no podía echar los poderes y la neta me desesperaba ahora vamos a ver miren miren si ven ya se pueden echar los poderes bien chido así de lado miren eso no me preocupa miren super divertido la neta estoy súper contento porque ya lo pude arreglar las dos palancas trabajan súper bien miren miren mira casi me he ganado la verdad está súper chido no me acuerdo los juegos porque ya tengo tiempo que se me dañó y no lo había arreglado no había encargado las piezas pero la verdad estoy súper contento no me acuerdo cómo se hace el otro poder la verdad oh es así ya me acordé la neta se rijo así que si tienen alguna pregunta o quieren saber algo de la máquina cómo se hace cómo se cambia no soy técnico no soy experto ni mucho menos mecánico ni nada de eso pero lo poquito que yo les pueda ayudar este pues obviamente les ayudo miren es que se me olvidaron los poderes quiero agarrar la así miren así no me acuerdo cómo se hace no se deja agarrar ya la hora ya casi me iba a matar la alcancé a matar este juego ya para terminar el video así que si les gustó ya saben suscríbanse dejen su like y comenten si tienen alguna pregunta la verdad tenía rato que no lo jugaba no me acuerdo cómo se hacen ahora los poderes de volada se tiene que apretar el poder más grande con el rogel y con este pero la verdad estoy empezando a regresar a agarrar la máquina otra vez y no me acuerdo ah ya va a ganar ahí caiga mira lo va a alcanzar a ganar se fue ya miraron ahora como cambiamos las dos ahora les voy a dejar les voy a dejar este a ver cómo cómo juega este este lado quiero saber si esta también trabaja porque las cambiaras dos las dos balancas viejas tenían lo mismo miren vamos a echarle con Joe Rio mira también esta baja súper fácil miren y que sea acabo que digo estoy empezando a agarrar la máquina no sé mucho de se me olvidan los poderes la verdad no no me sé ni un poder con este oh me he olvidan o es parecido al de Robert que ole Con esto cerramos De noche de hora mis amigos Espero y les haya gustado El videazo de cambiar Las manejas de tu arcade Saludos desde Que noche gustó Y su compa Nachote Así que nos vemos En el próximo video Espero con su like Compartan Y si tienen alguna pregunta Dejan en la caja de comentarios Y su compa Nachote Se despide A vos